La Policía Nacional compra un lote de 460 subfusiles calibre 9mm Parabellum Scorpion Evo 3A1 y sus accesorios por 919.192 euros. La empresa encargada de suministrarlos es la checa CESCA Brojopka, conocida por sus siglas CZ. El material será operado por personal policial de diversas unidades, como las unidades de intervención policial, el grupo especial de operaciones, los grupos de operaciones especiales y unidades de prevención y reacción, integrantes de la División de Cooperación Internacional. Cada subfusil incluirá un sistema de ayuda a la puntería con visor electro-óptico, raíles picatini superior, inferior y laterales, un portacargador doble con retención por cinta elástica, cuatro cargadores, un clip para el acoplamiento de dos cargadores y una empuñadura vertical con adaptador a raíl picatini. Desde la Policía Nacional explican que estos sistemas son los idóneos para hacer frente a las actuales amenazas para la seguridad pública, como son el crimen organizado y el terrorismo yihadista, así como para dotar al personal destinado en embajadas y misiones internacionales en zonas en conflicto. ¡Gracias!